Energía eólica sin aspas. ¿Habías oído hablar de ella? Esto es una turbina eólica y se ha convertido en la reina de las renovables, demostrando ser una excelente fuente de energía limpia. Sin embargo, no sirve para todas las ocasiones. No las querrías, por ejemplo, en rutas migratorias de aves, zonas protegidas o en zonas urbanas. Además, las grandes son caras de mantener y requieren de un sistema activo de orientación y frenado, al igual que sus versiones domésticas, que siguen teniendo un molesto mantenimiento. Por otro lado, su prima la energía solar fotovoltaica goza de unas ventajas que ya querría tener la eólica. Sin embargo, los paneles no funcionan de noche. ¿Y si pudiéramos crear un aerogenerador que evitara los problemas actuales de los molinos y además añadiera todas las ventajas de la solar? Pues esto es lo que estamos desarrollando en Vortex Bladeless. Mediante una línea de investigación innovadora, hemos creado una máquina eólica que no gira mediante palas, sino que oscila. Nos basamos en el principio de vibraciones inducidas por vorticiedad. Una forma de obtener energía del viento radicalmente diferente, que da lugar a una máquina de interesantes características y que puede ser colocada en cualquier parte. Esta es sin duda una idea ambiciosa. Y nos vendría muy bien tu ayuda. Visita VortexLadeless.com o búscanos en las redes e involúcrate en el proyecto. ¿Y tú? ¿Te unes a la revolución eólica?